A que mirar, a que permanecer seguros de que todo es así, se irá siempre, jamás pudo ser de otra forma, con palma, este es perfecto en su cadencia. De vuelta en las sombras, de vuelta este sonido crudo, de vuelta el calabozo como el clave, se estoy haciendo las paces con mi lado oscuro, tú dices que lo intentaste pero yo siempre lo dudo, no todo es pedajo a mí, se trata de ser maduro, de hacer las paces y aceptar que no se pudo, mirar al frente y tratar de comerme el mundo, estoy enjaulado al ruido y otras veces quiero que se apague todo y estar mudo, enjaulado en el sonido, pero no pienso soltarme, madrugo para insultarme bien temprano, despertarme y apretarte con las manos y solo sentir el aire de tu boca tan lejano, vivo ya de plano con desgano casi en vano, ahogándome en lo mundano, la música un rito pagano y cuando no escriba canciones empezarán a buscarme y van a querer pagarlo, pero no me encontrarán, me disfrazaré del viento para tocarte la cara y no me notarán, recordarás lo que decía, me hallarás en la soledad y me hablarás, el eco del vacío responderá y sentirás melancolía y entenderás que en tu voz está la mía y como una melodía mata, no esperes que te destruya, que en tu voz está la mía y en mi voz está la tuya, como una gata me maúlla y escucho como que canta, sentirás melancolía y como una melodía mata, sentirás melancolía que te mata una melodía y entenderás que en tu voz está la mía y no tardarás en notar que cada día se vuelve plano y sin contraste y enloquecerás pensando en lo que serás, enriquecerás la tierra y crecerás en los troncos y las hojas y las ramas pero ya luego caerás, vivirás el ciclo y ya después lo entenderás, atrapados en un bucle de existencia y ya después me extrañarás, cuando no tengas mis poros con los míos los vas a querer sentir, echarás de menos las peleas y discusiones pero no estarán aquí, no se trataba de mí, no se trataba de ti, no se trataba de nadie pero ya un día entenderás y aprenderás a fluir, no se trataba de mí, no se trataba de ti, no se trataba de nadie pero ya un día entenderás y aprenderás a fluir y aprenderás a sentir lo que sentía, que te ha matado una melodía. Ven con Dios y con la fe de que te amo, que te me sales como el aire de las manos, hasta un resiento que no vuelves a mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!